A veces las tiendas en un lado son lo más bonito Baby tú me hacía daño y dejaba por perdida nuestra relación Aferrada a tu retrato y añoraste, era mi obsesión Bebé que somos adictos es la imposible, que cosa que el destino controla es imposible Más de grafón al día de vestirte Baby, salud, por esos errores que besan tan ricos A veces los días nublados son los más bonitos Nuestra historia estaba escrita en ese manuscrito Mi ángel de la muerte y ojos bonitos Yo le decía, te extraño, pero nunca respondió Yo te decía, te quiero y en silencio se quedó Te regaló flores, pero nunca sonrió En mi corazón ya pasillo lo tiró Yo te decía que tus ojos eran mi tesoro No te decía, te amo, yo te decía, te oro Tu modelo no está exacta encima de mí Y yo soñaba que tú fueras mía, pero tú no me querías Era todo fantasía Aunque quisiera olvidarte, imposible me sería Baby, salud, por esos errores que besan tan ricos A veces los días nublados son los más bonitos Nuestra historia estaba escrita en ese manuscrito Baby, salud, por esos errores que besan tan ricos A veces los días nublados son los más bonitos Nuestra historia estaba escrita en ese manuscrito Mi ángel de la muerte y lleva ojos bonitos Tu desnudo en mi cama, baby, es otra sensación Me atarece y me transportas a otra dimensión Posiciones inventadas en tu imaginación Lo hacíamos sin censura, baby, en mi habitación Esta es tan dura, su fregancia huele a Christian Dior De otra galicia, a otros niveles, yo perdí el control Vimos ahí, está modelando mi ropa interior En esta sí, cuando estamos solo tú y yo 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 La calle me llama, la fiesta me llama, solo si tú estás No quisiera irte, tampoco mentirte, perdona, bufá Sientime pa' mal, solo un mensaje y pa' hacer el gas Esa, son más de las dos y sigo esperando por que se rean Baby, salud, por esos errores que besan tan ricos A veces los días nublados son los más bonitos Nuestra historia estaba escrita en ese manuscrito Mi ángel de la muerte y lleva ojos bonitos Ya, ese buen me da en la casa Súmale Nuevo nivel, baby Cuando se me usa Me gusta darte sonreír El mundo primero y tú después Fácil de sentir Difícil de explicar Algo sobrenatural ¿Cuál es salud? ¿Cuál es salud? Yo estoy, baby Baby Baby, salud, por esos errores que besan tan ricos A veces los días nublados son los más bonitos Las historias para que se rean ese manuscrito Y ahora yo la muerte y lo hago bonito A veces los días nublados son los más bonitos A veces los días nublados son los más bonitos A veces las cosas que comes con ricos Desde el momento J yieldé una demanda